Hola a todos, ahora solo quiero explorar una de mis nuevas clases que están por llegar que se llama involucrándose con las moléculas y cuando esta clase empezó a bailar conmigo fue muy diferente porque ya saben cuando una clase quiere llegar usualmente comparte contigo una energía en particular que quiere compartir con el mundo y al principio no hay palabras pero después comienzas a percibir más y más información más conciencia más energías y después a lo mejor algunas palabras que vengan pero esta clase en particular quería tener muchas energías en ella así que vamos a hacer una clase de cinco días en donde el primer día vamos a empezar con la tierra el segundo día el dinero el tercer día joyas uno de mis temas favoritos después negocios y el último día es acerca de la casa porque qué tan frecuente te das cuenta de que tu casa es tu mejor amiga amiga y está ahí para cocrear contigo y cuando incluyen las moléculas de la casa es en realidad muy mágico así que todos los temas son mis favoritos vamos a hablar de la tierra el dinero joyas negocios y dinero y casas y saben esta no sé si tenga muchas palabras para compartir contigo pero es este regalo que nosotros somos cuando nos involucramos con las moléculas que están en el universo y todo tiene moléculas todo es energía y cuando tú te empiezas involucrar con ellas te involucras con los elementos es como haces las vías más rápidas de la creación generas creas y actualizas energías así que me pregunto que en particular esta serie podrá contribuir te puedes venir los cinco días o puedes tomar uno o dos o tres o cuatro los que tú quieras y si tienes los cinco pues es un solo paquete y si no pues haces las demás de manera individual es totalmente una elección para ti y qué es lo que va a funcionar para lo que tú quieres recibir de esto y estoy emocionada porque en realidad tenemos seis o siete idiomas que quieren venir a jugar con esta creación así que en realidad me pregunto qué más es posible cuando estamos dispuestos a involucrarnos con las moléculas y ser el magneto de generar crear y actualizar más allá de esta realidad posibilidades que muchos de nosotros ni siquiera hemos pensado así que hasta entonces me encantaría verte muy pronto bye